como una campesina. Bueno mi gente continuamos con un nuevo video y pues nos encontramos con Andreyita que solo fuimos a cortar los icacos. Doña Esmeralda de las campesinas del monte. Luego pues decirle que aquí pues cortamos los icacos y los vinimos a dejar a la casa de mi papá y pues Andreyita se vino a hacer un extremo cambio de looks ahí como pueden ver ya no es Andreyita Esmeralda no que Doña Esmeralda de Ramírez alias la campesina. No puedes decirle y el cuchillo no lo trajimos. Otra vez y si quieres venga. Vamos a ver. Si no pues está bien fuerte el sol y yo le he robado por un instante el sombrero de Don Marcial. No me gusta, me gusta. Agarramos un poquito más de estilo de campo. Verdad que sí, para que ustedes sientan que en verdad andan aquí con una gente de campo pues. Somos de campo. Ajá. Pero no nos comportamos como tal. Ajá. Bueno sí, digamos que sí, pero por rato como que se nos sale lo de ciudad. Así va. Ay. Hola, tú eres tú, no sé. Ay no, calmo a la sirena. Sí, bueno ahorita que vamos. Vamos a cortar una verdura para la sopa de la gallina que le vamos a bobear a mi mamá. No, eso es broma. No, ella pues nos dijo que vinieramos a mi mamá. Pero aquí nadie sabe. Sí, aquí nadie sabe. Sí, aquí nadie sabe. Nosotros lo vamos a comer y nadie se va a dar cuenta. No solo ustedes saben. No, 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 no cortamos unos alotitos ahí para echarle va. También. Vengan estos de aquí están buenos. Ey, ya me mostré la cosa. Ah, no, pero. Pero venimos a cortar unos ocres o ocros como les quieran llamar. Ocres. Pues yo he oído personas que lo llaman ocro, no sé si es el mismo, pero vean, vean, qué chulada. Qué belleza, mío. Jule, jule, jule. Vean qué chulada, de ocres. Nosotros. Es garrobo, ya la niña irme por acá. Es garrobo. No, allá viene. Andreyita nos va a deleitar ahí cortándonos suculentos, sabrosos, ocrosos, ocres. Pero yo no sé cuáles están siendo campesinas yo y no sé. No les digo que por rato se nos salen los de ciudad pues que no conocemos aquí. Yo no les quería decir que los de ciudad que se nos salía a nosotros era de que no sabíamos en veces cómo hacer las cosas de campo. No, yo me estoy haciendo. No, este, aquí, aquí puedo empezar, digo yo. ¿Cómo son buenos? Solo, vamos a ver si usted sabe. No es que yo no sé, Paula. ¿Cómo son más buenos? Hola, para eso, le estamos preguntando. Esperamos en el comentario y cuando vamos a hacer otro besito de video. Ajá. Y esperamos a esperar que comente. Después lo venimos a cortar ahí para ver si sabía. Para ver si sabía. No es que nosotros, nosotros sí sabemos. ¿Sí saben cómo son más buenos? Sí sé, sí sé. ¿Qué? O pasé con diez? ¡Ja, ja, ja, ja! No, son bromas. Aquí vamos. Si son buenos, tiernos o sazones. Ahí depende. ¿Cómo? Entre, sí. Entre medio ahí. Bueno. No, pues ahí vamos a ver Andreita. Pero yo sí sé. Yo sí sé, sí sé. Pasé con diez, matemáticas. Matemáticas, ciencia, literatura. Dicen. Ya tiene. Cortamos por ti. Vean. y también a mí la verdad me gustan pero no mucho en sopa a mí personal yo para los tres no soy mucho pero como podría ser asado entomatado porque o cocción de cocido o en sopa pues no mucho me gusta porque tienen tienen una sustancia de ellas algo viscosa ligosita pero lo que dice su mamí que no es dejar dejarlo como mucho es sólo poquito para que se ablande no es porque si se juecen bien se pone bien y vos no es tanto que no me gusta no mucho me gustan por el de los ligosos sino que fue cada que ambas tiene hay personas que por ejemplo que no les guste el pollo o la carne es normal el palito chiquito pero la mayoría que también pequeñitos vieran cuando cuando ya ya es tiempo de la mera cosecha de la buena los palos llegan de este tamaño por lo menos bien grandotes y uno se puyan despacio en medio de ellos yo voy a hablar un poquito si nosotros poquitos no 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 comemos mucho lo que si son ricos son ricos claro que son ricos y hace poco también tuvieron chile y contarles que pues por aquí todavía hay unas dos vainitas de chile pucca vean son de chile pucca chile pucca invisible porque no me salió ninguna dos son chile puccas negras si venía una chile puccas negras y nosotros llevamos unos dos oteritos cuántos llevamos más o menos 10 15 20 40 100 unos 10 8 unos 10 8 unos 15 que ya vemos suficiente salieron mis piezas ahí algo raritos pero salieron como que no me quería despedir yo de los vídeos sin que saliera alguna parte de mi cuerpo salieron la punta de mis dedos ahí de los pies no sé ni qué no le haya ni parecido a nada la verdad yo esto se lo llevo a mi abuelo si vamos para ellos pero nosotros no vamos a buscar y algo que a mí sí me gusta esto no lo tenía planeado ahorita también otra cosa ven que entre mamá saca un espérenme voy a secar mi bigote son limones eh de veras ya que dijo limones nosotros somos unos fans del limón que no le de pena que no le de pena que 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 como que de los limones no somos de campo también somos de campo amistado pondemonte va ahí están los jocritos ya para vamos los de un solo para el palimón ya si porque porque quiere la ve no le mira la cara con ese sombrero allí sí allí es la rancherita 503 la nueva rancherita 503 aquí es también ese ve para el mundo con cariño he dicho para que vea que yo puedo cantar ajá la rancherita la emeralda la rancherita 503 calibre 503 dice ella son bromas ahí y este sentadero este es un sentadero como ven este tubo ahí y ahí se pone a regar ahí galamba y como solo hay que poner la manguera que se vaya en los canales donde está la milpa no es de ahí no va porque así cuesta cuesta bastante pero cuesta también hacerlo así porque hay que canalear primero antes de sembrar o se paga una máquina pero la máquina cobra bastante caro y por un pedacito como pueden ver pero no es mucho ya vamos a comer elote amigo este entonces mejor se hace con un con un asadón se canalea pero cuesta pero ya después de la regada no cuesta ajá entonces él viene desde allá desde la punta hasta aquí se viene sentando aquí después de la manguera se siente en el banquito cuando ya cree que ya se regó todo el surco hasta allá raza mueve la manguera raza y vuelve a andar y así y ya más lo voy a llevar yo pues si aquí está bonito está bonito la verdad yo siempre he querido conseguir un trocito no, aquí andamos todavía ya vamos a ir por ahí unas gajitas de coco vaya ya vamos a ir ahí después de los simones vamos ahí antes de que se peguen los cocos solos vaya no pues ya que nos vinieron a avisar de los cocos los vamos a despedir ya para que vean el siguiente el siguiente no es de los cocos es de las bien o es de los cocos o es de los simones es que amigo por dios es que yo yo les quiero mostrar todo todo lo que hay aquí yo sé que les gusta esto del campo si a algunos les aburre pues bueno y sigan viendo sigan viendo si no les gusta pues sigan que sea un pedecito del video les va a gustar y ahí denle like comenten y gracias a todos compartan 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 saluditos a la amiga Anayansi Castillo saluditos a todos decirles que pues no todos los nombres nos recordamos pero los que comentan más frecuentemente pues son los que se le quedan a uno pero hay muchos amigos que no los saludamos porque pues no nos quedan los nombres y porque no podemos estarlo mencionando a todos la verdad yo miro a bastantes amigas que son las mismas que comentan pero a veces se me olvidan los nombres pero se les agradece ahí que están pendientes y siempre dejan ahí su salud y que Diosito me las tenga siempre con bien ahí así es que nos vemos en el próximo 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 ¡Gracias!